GANES Oprimí la direccional y no bailé ni nada jajaja Nomás porque me hice nada pinche Ian si... no pues eso está muy fácil si... ve... seis, no, si no hoy son cinco el otro lo saque porque estaba laggeado aja A ver, lo invito a la party a ver que nos dice Dale O no sé, a la verga, igual se va a humillar en YouTube Si dice una pelmejada Ah, pues con más razón lo voy a invitar A ver, a ver si se une ya Ahorita te va a decir, no, pues es que, pues es que el lag, güey, el lag O va a decir, no, es que se acuerda de mi equipo Ahí te irá ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda aquí? ¿Qué onda aquí? ¿Eh? ¿Lady? ¿Qué pasó? No quedó muy gallitos 25, ponle 20, no, ponle Espérame, ya se conectó este, el mejor Si la pones de puro sniper Puro sniper y de 50, ponla Ay, 50 no vas a hacer con sniper Dale lo que quiere, güey, dale lo que quiere No, si anda, no se ha conectado, nada más te engañé Ahora por pendejo, 50 Y puro sniper, porque te quite Ay, Ian Ah, por qué andas de hablador Espérate pues Ni Mac no le voy a poner Como eres sniper y según eres mejor, entonces deja invitar a mi amigo, el mejor que hace con sniper A mi amigo experto en snipers Andale Inicia, lo pones de 50 ya, ¿eh? Te acepto de mero, si me estoy arriesgando La pones de 50 y ya me voy a salir Ya, ya está Dile a tu amigo que se cambie No, pues si me escucho No, pues que escucha la verga, él se va a escuchar en YouTube Bueno, personas para los que están viendo esto ya saben, pinches chingaderas con las que nos encontramos cada día Lo peor es que va conmigo en la secundaria No, y déjate de eso, quiere aventarse para presidente de la asociación de alumnos ¿Cómo la ves, eh? Imagínate eso Aquí va a ser el presidente de la... Ay, ya se unió el pinche lagueado, sáquenlo a la verga Ahorita te lo saco, a ver A ver, güey, a la chingada, pues No se vayan por los putos... Pues nada más aquí es estar campeando, ni modo que no Sí, güey, volviste a sacar a Ceron a Ceron Sí, sí, lo saqué, pues es el lagueado ese ¡Aquí a la verga, voy a ser presidente de la pinche asociación de Triandil, a la verga! No, ya, 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 está mi noob, los RekkiBot ¡Mierda, güey! No pasa por qué tenía que recaparar el Rekki Ahí está Ah, yo le quería dar Pinche, ya no me lo ganaste Lo siento, es que ya sabes, la crisis... ¡Ay, cabrón! Sí me dio ¡No me das, Ira, no me das, no me das! ¡Ay, sí me dio, retiro, lo he dicho! ¿Te dejo? ¡Eddy, se apuró Sniper, no se eljoto! ¡No, chingue su puta madre, si están ganando el peor! ¡Órale, puñetas! ¡Uy! ¡Ay, sí me dio! ¡Ay, yo creí que sí estaban medio snoops, pero no! Si me quedo parado, si me dan ¡Es más, ya, los voy a flanquear! ¡Eddy, te digo, tú, bueno, los dos armo yo con el Sniper! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Yo tampoco! ¡Oye, no, si hay armas! Yo creí que le había quitado los francotiradores, ¿no? ¡Ay, güey! ¡Puro franquear! ¡Ay, güey, güey! Todavía tiro, todavía tiro ¡Pinche madre! ¡A huevo! ¡Hijo de la puta verga! Campea, nada más no poder, así, güey Yo los estoy franqueando, pero pues Nada más no se asoman No sé ni dónde están, güey ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah, pinche no, scoops 3! ¡Sí, que me eché, güey! ¡Ah, pinche no, scoops 3! ¡Ah, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí te van, ahí te van, ahí te van! ¡Ahí te van, ahí te van! ¡Ahí te van, ahí te van! ¡Ahí te van, ahí te van! ¡Ahí, cabrón! ¡Sí, cierto! ¡Si puedes, súbelos! ¡Porque desde arriba yo les doy! ¡Yo estoy de otro lado del mapa! ¡No, ahí no hay! ¡Donde estabas, estabas bien! ¡Ja, monos! ¡Qué madre con la recarga, güey! ¡Ese noob! ¡Se dañé a uno, güey! ¡Oye! ¡Ay, por detrás y con escopeta! ¡Y todavía me hace tiba! ¡A ver! ¡Ah, aguanta! ¡Deja! ¡Lo voy a dar en su modo, sí! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay una escopeta! ¡A ver! ¡Es el agio, el pendejo! ¡El que le iba, va! ¡Estoy casi en su base, güey! ¡No! ¡Pues me de llegan dos! ¡Así hasta mi abuelita me da! ¡Ya lo vi al pendejo! ¡Mira, cacheros! ¡Mira, cacheros! ¡Mira, cacheros! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Edith! ¡Tres! ¡No pudieron tres conmigo! ¡Me tuvieron que matar a cachazos! ¡Ahí les llegan, eh! Por detrás Edith, ya estoy en su territorio Edith, aléjate y te cubro ¡Mira, cacheros! ¡Mira, cacheros! ¡Mira, va uno en el mongo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Nomás queda uno! ¡Nomás queda uno! ¡Aguas! ¡Lo tienes arriba! ¡Está atrás de ti, de hecho! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Me dieron! ¡Pum, puto! ¡Pum, puto! ¡Pum! 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 ¡No le di! ¡Ay, güey! ¡No los mate! ¡Guingue su madre, güey! ¡Pendejo! ¡Ya llevamos un ganado! ¡Vamos! ¡Vamos ganando, de hecho! ¡Nos es lo peor de todo! ¡Uy! ¡Hijo de puta verga! ¡Hijo de puta verga! ¡Hijo de puta verga! ¡Qué pedo! ¡Si sí les estoy dando! ¡Hijo de lag, cabrón! ¡Ay, pinche! ¡Ya no me lo ganaste, culero! ¡Ah, lo siento! ¡14-3 el tiro, rey! ¡Ahí llega uno, eh! ¡Uy! ¡Se atravesó! ¡Y le di! ¡Y eso que no le apunte a él! ¡Ahí les va uno, ahí les va uno, ahí les va uno! ¡Ay, cabrón! ¡Ya lo maté! ¡Bien, güey! ¡Ya está bueno! ¡Le voy a ser tiba, le voy a ser tiba, le voy a ser tiba! ¡Ah, madre! ¡No! ¡Hijo de la puta! ¡No! 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 ¡Están novatos con snipers todavía! ¡Hijo de la puta! ¡Están novatos con todos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Yo fallé! ¡Voy a creer! ¡Ya no! ¡Uy! ¡Me gustan como todos los tiros que intentarle a esos sujetos fallaron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A mi Tony yo le dimos! ¡A mi Tony infinita! ¡No! ¡Ay, olvide ponerle eso! ¡Ja, ja! ¡Ya! Pegaron por detrás Pues me explotó una gran... No, creí que falló una pinche granada, pero explotó y hizo explotar todo ¡Ja, ja! ¡Wey! ¿Qué hace pinche? ¿Qué hace pinche? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, sí les vi! ¡No sé ni cómo! ¡El calo puede usar el arma para pinche... ¡Nosco! ¡Sí! ¡Pero aquí no! ¡Qué pinche cuadro! ¡El tiro Edis a tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A atrás de ti Edis! ¡A atrás de ti! ¿Alguien los ve? ¡Está en nuestra base, ¿verdad? Creo que sí ¡Mi capturador trae un buen de rep... ¡A la pucha! ¡Le pegué en la jeta! ¡A la pucha! ¡Y este equipo no los veo! ¡Ey! ¡Salió volando su arma, mira! ¡Aquí está su sniper! ¡Punche lag, culero! ¡Ya los saqué! ¡No han lagueado! ¡No, pero! Pero el lag se giraba Los interrines de ellos No, ese sí está raro No, ese sí está raro Yo lo siento raro Que no se murió, no? No se han podido remontar Mira, lo pentó mucho todavía Si, traigo un buen de retraso a mi capturadora ¿Estás jugando directo en el preview de la capturadora? ¿Cómo que en el preview? O sea, lo que ves en la computadora La tele, pero también te siento la pantalla No te molestes en ver la capturadora Exacto, nomás concéntrate Yo la tengo ahí en el fondo A veces algunos videos salen buggeados De hecho se están te cortando wey Se están te cortando Y si este video sale buggeado Me voy a poner a chillar eh Porque pinche 22 minutos que lleva Y... Para que salga buggeado y toda la basura No Ay wey, me cacho por detras No, pero neta, está muy raro A lo mejor y si va a grabar bien Pero ahorita no No, está malo No los voy a matar Conociendo a mi garra de capturadora Y a mi garra de lato Pues... Capaz de que va a salir eh Ayudadita Espérame wey, yo sé conmigo No, ya no Y si no me mata pues que no Ay, me llevan entre dos Y todavía me hace debug A ver... Es lo que no entiendo de esos... Aguas, aguas Pero estaba vivo, ¿no? Le partí la madre a Call of Duty Le partí la madre a Call of Duty Eso te pasa por hacer que solamente el modo cine en Black Ops sea online Ey, y de 50 wey Salió la misma chingadera, nomás que duró más Si De hecho, nos está durando más el gusto Bueno, sin contar el lag Jajajaja Jajajaja Lo atribuio entre 2 Ay, y un escudito ¿ north hay uno, Edys? A donde hay uno? AY, me llegó uno por la espalda Joder Órale, chingada Me llegan 2 Una ayudadita No me haría mal Estamos casi en medio wey A Edys ya se lo atribuimos Pues ahí están en el medio Bueno, en medio y por la derecha Ahí vamos Edys y yo Pues ahí voy yo Ahí estaban de hecho Ahí viene, ahí viene uno era Nooscop No, no me dejaste hacerle nooscop Aguas Ahí está era, aquí le di nooscop, pero alguien me lo robó Enedith Matalo, matalo, matalo Gracias Aguas, hay uno de arriba, hay uno de arriba campeando Te pasa por puto precoz Hay uno de arriba campeando, es el Call of Duty Ya lo vimos, pero el güey no se va a asomar Si, ya asomó Ah, que me escribieron entre dos, no se vale Aguantan, aguantan, le voy a llegar por otro lado Le voy a llegar por otro lado No, ya no Edith anda pro con el puto Soy una chingadera Que si fuera, que si no fuera, que diga Matalo Mira, hay uno campeando arriba, ni se mueve Ah, güey, maten al que... Ya lo vi La pelas, mira Igual siempre hay como un retraso en lo que sale en pantalla Si no, pero no, si te digo, está haciéndoles... Ya está cabrón, ya faltan tres, tres muertos Yo después de esto ya dejo de grabar Tienes más repas, está bien, pero ya está aquí Yo no sé, yo tal vez dejé todo el puto video, por eso lo grabé con... Like, el cético del audio se va a grabar en el video mismo para así, pues, no editar nada Porque, mira, va a ser así Editar y subir un video de 40 minutos Ni siquiera estaba viendo la pantalla y ganamos Como decía, eso de editar y subir un video de 40 minutos con mi hardware de la chingada tomaría demasiado tiempo, así que... Cuando le des stop, like, ahí se acabó el video con todo y lo subo así directo ya a la chingada Nah, pues yo también, como... no creo que vaya... no, no sé, si va a mi canal... A ver, aguanten Probablemente los niveles de audio van a estar... se van a escuchar de la chingada y van a haber 40 personas en los comentarios diciéndome Eh, pinche, Edith, casi no te escuchas con el sonido de las explosiones Pero es igual, llévalo Aguanten, ya se va a unir este ¿Verdad, gata? A ver con qué jalada nos sale Espérate, güey Bueno... Es más... 50, 38 Ya, 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 grabar yo Listo Ahí está ya Lo acepto, te perdimos, lo acepto Uno... Ay, gracias Pero escucha, ahorita, no estuvo, no ha estado by table Porque quién sabe que no se le acabó la gol, pero a lo mejor mañana se va a comprar una Hay que hacer una, pero que no se te vuelva a olvidar Nah, lo dudo Se te olvidó la última vez, y estaba todo mi clan, ahí tuviéramos aquí, era Y ahorita, casi los empatamos, y metí puro noob Imagínate, se hubiera metido a los pros Yo no traje a los pros de mi clan El mío hizo 11 muertes, uno que primero, el otro hubiera hecho 20 o 30 muertes Nada más chécate Espérate, nada más chécate Tenemos de ejemplo a Edis No sabe usted al Sniper, y se los estaba violando a ustedes bien duro No, ladis Igual, pa' qué chingado le hacemos de pedo Todos podemos estar toda la pincha noche diciendo Eh, si yo me traigo a mi más pro, les parte la madre O sea, igual pa' qué le hacemos de pedo Podemos tardar horas diciendo esa misma hueá una y otra y otra Bueno, escucha El lunes a las 8 de la noche ¿Qué dices? Pero que no se te olvide otra vez y no quiero que digas Ay no, se me olvidó Va a ser con tu gente, 4 contra 4 3 rondas Primera 4 contra 4 normal Segunda 4 contra 4 con Sniper Tercera 4 contra, no sé, los que quieran Sí, normal ¿Qué dices? El que gane 2 de 3 gana Pues, pues O tiene el miedo, dime Ay, miedo Es que tengo cosas más importantes Bueno, si no tiene el miedo, sé, talos dices, sí, y ya O sea, no es que tenga miedo, pero el lunes, no sé, no creo poder Igual que el sábado, ¿no? El sábado que nos tuvieron miedo y ya no quisieron echar la reta Porque según no estaba todo tu clan No, no todo Entre comillas Ahorita, como no está todo mi clan, pues lo que hiciste Pero nada más que esté mi clan, era como lo hacemos No te imaginas Con nuestros mejores jugadores Son dos que juegan mejor Dos que juegan al triple de mí Yo los hice seis abatidos, imagínate Seis por tres, dieciocho Cada uno dieciocho Son veinti... treinta y dos Treinta y cuatro Treinta y cuatro muertes entre ellos dos Y aparte las mías y las de los dos demás Son diez de cada uno Diez del otro y seis mías Cuarenta y seis Con el que yo... Yo hice veintitrés abatidos, Vladdy Nada más yo Veintitrés, y él hace igual los mismos veintitrés que tú Tienta hasta que hace y me vas Y ya me voy a desconectar, pero ¿qué dices entonces? Ay, luego lo veo A ver, a ver qué quiere el público Ya vieron Me gusta cómo se sale cada vez que hablo de YouTube y el público, like Ni siquiera sé si está consciente que me voy a subir a esta web Sí, sí sabía No, no te conté Le ganamos las tres putas veces Y todavía se rinde Y todavía está con su chingadera de O tienen miedo 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 O fue lo que lo condenó O fue lo que lo condenó a la chingada Y qué bueno que te sigas grabando, güey Porque te digo, te llevaste la mejor parte, cabrón Sí, Edis, no mames Cuando me llegó otra vez Ay, no mames Pues entonces supongo aquí ya terminó esta web, ¿verdad? Aquí es, jóvenes Entonces, nos vemos después, YouTube Y sea donde sea Voy a subir esta web al canal principal nomás para que yo Nos vemos después Y pues le dice, le dice que ¡Aviso! Pues no, no sé, güey Pero, o sea, la verga Y ahí la, güey Para empezar Sí, es que mi hermana tenía su computadora Pero yo le dije que la pagara ¡Venga, arga! Olvide el sniper, güey ¡Ay, que me agacho con otro botón! ¡A huevo! Que se cubran A ver, ¿quién tiene mejor internet ahorita? No, mano, me gusta que ese ni nada más más Me va a hacer una con este o no, me va a hacer más ¡Uy! Que se cubran Tenemos uno acá atrás ¡Ah, sí! Hay un buen de lag A ver, Oscar ¿Tienes buen internet ahorita? ¿Tienes buen internet ahorita? ¿Tienes buen internet ahorita? Bueno, pues chinga su madre Ya te puse como jefe A ver si no te arreglas ¡Ah! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, cubrame, cubrame! ¡Me llegan tres, me llegan tres! Y uno me va a estar matando ¡Ahí está, gracias! Gracias, gracias, gracias No, no está hablando nada No, yo sí lo escucho a Oliver Yo les digo a los que Oliver me diga ¿Quién más tiene lag? ¿O soy yo el único? Eres el único, creo ¡Ahí! No, lo alcancé a matar Me mató un francotirador ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Y ahorita nos va a decir ¡No, güey, no mames! ¡Pues es que es el pinche lag, cabrón! ¡Hola, cabrón! Sí, siempre sale con tu pinche pretexto Oye, si no va a decir Es que no estaban mis jugadores pro Pues no, que había traído a dos pinche pro NX ¡La chingada! ¡Pues según! Pero a ver Sabes como es Mira, acá hay una escopetita Vamos a dejarla Como Dios lo manda ¡Ay! A ver, ten pues No, te la ten Y ya pincho libre A ver, ¿Dónde estás? El tron no gira Ahí está Virtual, tú eres aquí el pro con el sniper Oscar, que te cubras ¿Qué güey? Que te cubras, que estás descubierto ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, cabrón! Pues a pesar de que yo no estoy fugiando a la partida No tengo lag, ¿eh? Debes reiniciar tu modo en primero Oliver, ¿tú tienes lag? También Oliver dice que le va bien Yo de rato Me teletransportan todos Ajá, a mí también sí, de rato Como que se teletransportan Pero después los mato ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Cuidado Ya lo acribillamos Ahí lo vi Llega otro, llega otro, llegan Dicho, llegan dos ... ¿Por eso te diga? ¡No, nade más eres tu! Sí, ese güey, se le apagó el control Wey, hay uno en una cueva que p*** Wey, esta me la va a poder matar Jaja, todo 25 a 9, no puedo creerlo No, luego No, wey, si hay mucho la Yo no me lanzo granadas, wey, si los matas Créeme, no sabes ni cómo se les pegan Hay un me campeán, mira Órale Víralo, ve wey, me vas a necesitar Bueno, ahora sí, ya empecé a tener las Hay algún wey de ellos que causa las Ah no, vas a tener que sacarlo como a hieros Es el mismo, no, pero ni está ese mismo p*** Mira, según yo, dos de ellos tienen lag, el Cholitos y el... Wey, a mí me aparecen todos ustedes en rojo No, mi se me aparece, mira, virtual y tú Bueno, pero el tío Oscar de por sí aparece en rojo porque como estoy jugando la partida Este se va a aparecer en rojo Pero no, entonces así sí te debe ir bien Hay dos de ellos Saca uno de ellos Al... Al... ¿Qué se llama? Al Elvishplen o al Cholito O sea, un wey, ya saca el常o Lo necesité a llevar medio arreglar Con granadas Te voy leyendo a los Rambo con una ametralladora Y con escopeta y así me van a poder matar No, no pudo Ay, no, si me mató Saca un Oscar, te estoy diciendo Al Cholito No, mierda, lo hago Ah, ya Compact Ah, voy a sacar el que va en el último El video de este Oscar Digo, de este Eddie Call of Duty, güey A ver, ya expulsa a uno, güey Está bien Ya, ya Y creo que voy a hacer el que la Güey, mejor ya no digan nada de la No, la neta Mira, me regalaron los monitos de la Spartan Ay, güey Ay, Oliver, casi te mato Como demonios se ha matado a cinco Hay uno campeando, eh Pero bien malo con el sniper Oliver, no sé quién es el T-01 Ah, sí era Oliver Te iba a decir que había dos deteos de ti Pero ya te diste cuenta Voy a matar No, no mames, güey Ve, hasta con la ganamos Sigue su madre Es que esos güeyes no tienen remedio Ay, me da Me da el pene Ay, no Salió con su matrieta Así me va a dar No, ni así pudo No, ya es noob Ya es noob Ay, quién mato Me va a hacer tibax Me va a hacer tibax Estoy seguro que va a hacer tibax Sí, me va a hacer tibax Estamos a tres de ganar No, no mames Ya no estoy haciendo tibax No, no, no pasa Ya, sí, hay que cibiarlo El último era Ah, no Vamos a cuarentinarle Ahí está el último, ahí está el último Dale, dale, dale Está conmigo Que le des Ah, me se apendejaron Yo también me apendejé Ahí estamos Ahí estamos Hay un güey que intenta hacer tibax y no le sale No, no, no A ver A ver, a ver De que era de mi equipo No, 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 no Gracias por ver el video.